Jesús en la boda de Caná de Galilea. ¿Quién diría? Cristo en una fiesta de casamiento. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Esta boda en la cual participó Jesús tiene lugar después del llamado de Jesús a Felipe y Natanael, uno de sus primeros apóstoles. O sea, siete días después de iniciado el relato del Evangelio de Juan. Y la boda judía duraba justamente una semana. Así que es comprendible que ya faltara el vino el último día de la fiesta. No tienen vino. Pero como en nuestras propias fiestas, si llega a faltar la bebida o el hielo, más con estos calores, ¿qué significaría eso? ¿Qué representaría para los organizadores? Unas fallas. Un fracaso. Una deshonra. Una vergüenza. El chusmerío del pueblo del día siguiente se quedaron sin vino justo el último día, el más importante, el de la boda. Se hacía larga la boda porque venían caminando de varias partes, lejos. Había parientes que llegaban el primer día, otro el segundo, otro el tercero. Y había que darles de comer y atenderlos mientras llegaba el gran día de la boda propiamente dicha. Y aparentemente María estaba en la organización de la fiesta. Así como nosotros quizás alguna vez participaron en la organización de un cumpleaños, una boda. Su madre María justamente se ve que vio que faltaba el vino y por eso Jesús no tiene vino. ¿Qué vas a hacer? Y Jesús como queriendo entenderse, ¿yo qué tengo que ver con esta fiesta? Yo vine para participar, no estoy a cargo de esto. Pero se lo dice con cariño, porque a veces se interpreta mal el texto. Como diciendo que él fue autoritario, como que marcó distancia, no. En la intimidad y en la confianza que tiene un hijo con su madre, a veces nos decimos las cosas bastante de frente. ¿No? Bastante directo. Bueno, entonces se lo habrá dicho con cierta ironía también. María espera que Cristo haga algo. Ora a Cristo, por así decirlo. Le cuenta a Cristo su problema. ¿Por qué? Porque tal vez se trata de la boda de un familiar o de un pariente cercano a ella. Y quiere que todo salga bien. Así también ustedes, para la vida de fe, a ejemplo de María, no deben orar a nadie, sino solo a Dios. Saliendo de Gualeguaychú, tenía un auto enfrente, tenía una calcomanía detrás del vidrio. ¿Saben lo que decía? Gracias, Gauchito Gil. Y me acordé de esta historia. Vamos a Jesús a pedirle, solo a Él, porque solamente Él puede hacer el milagro. Solo Dios. Ningún santo. Ningún humano. La confianza en el hombre, mata. La confianza en Cristo, da vida a ti. Así también ustedes, a diario, cuando tenemos las lágrimas en los ojos, cuando nos falta pero otro tipo de vino, el vino de la alegría, de la salvación, cuando nos hundimos en la desesperanza, debemos recordar cada uno en su corazón, tranquilo, debo confiar en Cristo, a Él oraré. Debo esperar en Él. Debo estar tranquilo en mi Dios. Porque Jesús conoce el momento justo para alegrarme con su ayuda nuevamente. ¿No es así? ¿No es así? Continúa el Evangelio. Miren. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, ¡Haced todo lo que os dijere! Es una frase que merece ser explicada. Aquí es como si Cristo le dijera a su mamá, María, si no intervengo ahora, es porque todavía no ha llegado mi hora decisiva, la palabra importante para la cual vine, que es la cruz. Derramar mi sangre por los pecados del mundo. ¿Pero con qué tono lo dice? Lo dice con cariño, con intimidad, con confianza. Pero también recordándole a ella y a nosotros que su misión en la tierra no fue providenciar vino para que bebamos en exceso. Porque si faltó vino, ¿saben por qué faltó? Porque se habían tomado todo. Habían consumido en exceso. Y por causa de estos invitados, glotones y borracheros y fiesteros, los novios estaban a punto de tener una fiesta que se iba a arruinar. Así que acá vemos cómo Cristo viene a salvar una familia. Interviene en una historia que puede suceder en cualquiera de nuestras historias de vida y viene a salvar acá a un matrimonio que está arrancando. Imagínense que termina la fiesta de bodas y dice la novia, me separo de vos. Pero, porque hay casos así, ¿no? Gente que a las 24 se divorció, a esos famosos, ¿viste? Que no sé cómo hacen. Bueno, entonces acá Cristo interviene, aunque no debe hacerlo, pero por amor. Por amor a esta familia y a estos jóvenes que se casan. Y también porque se lo pidió María con confianza. Así como nosotros le pediríamos a Cristo con confianza. Lo que pasa es que a veces Dios no interviene inmediatamente. Nosotros queremos ya las cosas. Y Dios a veces nos pone como cierta pausa, cierta prueba para probar y fortalecer nuestra fe, ¿no? Que Él intervendrá en el momento exacto. Y se nota que María confiaba que su hijo iba a intervenir porque dice a los organizadores, hagan todo lo que les diga. O sea, como dice Cristo mismo, Pedid y se os dará. Buscad y alareis. La misión principal de Cristo consiste no en dar vino, sino en derramar, por así decirlo, el vino de su sangre en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Y esto también nos ayuda a entender cuando a veces pedimos milagros en la vida, o gente que busca milagros de sanación o cosas terrenales y se desilusionan con Dios porque Dios no contestó. Pero si Dios no contestó, era por algo también. ¿Se acuerdan como dice Job 1.21? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero lo más importante nunca faltará. La intervención divina en la historia de la salvación para rescatarnos del poder del diablo y de la muerte. ¡Ah, que eso sí que vale más! Jesús aprovecha el pedido de María entonces igualmente y lo atiende, pero para anticipar la hora decisiva de la cruz. Aprovecha el pedido de María y mediante un signo o una señal presente en esa fiesta realiza algo en la hora más difícil de la boda, que poca gente se dio cuenta, que no había vino. Así que, ¿qué va a proveer? De vino. Pero si se ponen a pensar, es algo extraordinario. Miren cómo dice el Evangelio. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Estas tinajas, ¿para qué eran? Eran para lavarse las manos, para higienizarse, para sanitizarse, como dicen ahora. Lavarse las manos antes y después de comer. Y se usaban tinajas de piedra grandes porque, según se creía, este material no contraía impureza ritual. El evangelista San Juan subraya que las tinajas contenían solamente agua, hasta el tope de agua. Y solo con su palabra, Cristo efectuó el cambio de agua en vino. Pero es un proceso que, naturalmente hablando, es larguísimo. Tenés el agua, tenés el vino. ¿Cómo obtenés del agua vino? Aquí vemos un acto creador que, con la palabra, crea de la nada vino. Que, naturalmente hablando, tiene que haber una planta, tiene que cosecharse. Después, ¿qué tiene que ver? La fermentación, que pasa un tiempo. O sea, pasa tiempo. Y todo eso se comprimió en milisegundos. Si eso no es poder divino, ¿qué es? ¿Cómo lo hizo? ¿A dónde está el secreto? Uno diría. A ver, si vuelvo acá, si hago, convierto agua en cereza. No, no es posible. Solo Dios puede hacer una cosa así. Así que acá tenemos la presencia física de Dios con ellos. Yo no sé cuánta gente se puso a pensar en este milagro. Pero al final, los discípulos dicen que al ver esto, ellos se dieron cuenta el maestro que tenían a su lado. Por eso dice que vieron su gloria a través de este signo o señal y creyeron en Él. El Hacedor de Milagros. El Señor Dios con ellos. Cristo hace la purificación de algo mucho más grande, que es purificarnos de nuestros pecados. Los judíos hacían ritos de purificación para lavarse antes y después de las comidas. Eso no significa que no nos lavemos las manos. Pero Cristo hace la purificación de nuestros pecados una vez solamente y para siempre. Toma nuestros pecados que contaminaron nuestra agua, nuestra naturaleza humana, y nos entrega, gracias a su sacrificio en la cruz, mediante su palabra y santa cena, su promesa de vida eterna. Nos limpia Él de todo nuestro pecado. Recordamos las palabras de la última cena. Cristo, tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, desbordando en perdón y da nueva vida y nueva felicidad y resurrección. Así que una vez que llenaron las tinajas con agua, y que Cristo hizo el milagro de convertir el agua en vino, pasó lo siguiente. Entonces, les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y después, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Quién era el maestro Sala? Bueno, maestro Sala es lo que nosotros llamaríamos el mayordomo encargado, el jefe de los mozos, el que está velando y mirando que no falte nada. Él debería haberse dado cuenta que faltaba el vino. Fue el responsable. Se tuvo que dar cuenta una mujer. Mira cómo es en la iglesia también a veces. Los varones, no porque estás vos o yo, pero a veces generalmente, ¿quiénes tiramos el carro de la iglesia? Las mujeres. Las maestras. O no, las madres. Tuvo que ser una mujer la que le indicó a Jesús lo que faltaba. Quiero con esto felicitarles, chicas, ¿sí? Adelante. Sigan sirviendo al Señor. Y para los hombres, maestres Sala, a veces tenemos una posición de autoridad, jefe de familia, pero a veces no la sabemos usar también. Pidamos ayuda. Y Cristo le hizo el favor a este maestro Sala. Le dio el vino que faltaba. ¿Qué significa esto? Si alguien como padre necesita sabiduría, pídasele a Cristo. Él sabe lo que es ser hijo. Él sabe lo que es ayudar. Si alguien no sabe cómo aconsejar o cómo hacer las cosas o las dificultades se traban o traban las cosas en la vida, pida ayuda a Cristo. Él intervendrá. Era el jefe de los servidores en la fiesta de abuelos. Pero lo interesante es que él no sabía que Cristo hizo el milagro. Él simplemente recibe el agua convertida en vino, lo prueba, lo degusta, hace la catación y dice pero este es el vino mejor que el que yo compré. ¿De dónde salió? Seguramente el novio tenía guardado en la bodega el mejor vino para este momento. Qué buena idea porque cuando ya están todos mamados le damos el peor, le damos el vino, no voy a decir la marca. ¿No? Pero este tuvo una idea original, hizo algo diferente a todos. Las otras bodas que yo había organizado puso el mejor vino al final. Nadie hace eso, ¿no? Así que lo voy a felicitar. Y cuando va, y por eso dice le dijo, o sea, lo elogió, le felicitó. Todo hombre dice sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, y en el texto original griego dice cuando estaban ya borrachos, entonces el inferior. Y Jesús vio a los borrachos, estaba al lado de esos borrachos. No se fue de la fiesta. Tampoco se emborrachó con él. Pero supleo vino para manifestar su gloria, para que sus discípulos creyeran que él era más que un carpintero. Porque acababa él de llamarlos. Tenía que darles una señal que les confirmara y les fortalecían la fe que él era el hijo de Dios. Y aprovechó el pedido de María, de una mujer. Miren cómo Dios revierte nuestras historias difíciles en algo bueno. Utiliza nuestras penurias para cambiarlo en algo mejor. Así que no se desesperen por la sequía o por lo que vaya a pasar. Dios nos cuidará. Así como cuidó a esta familia. Por medio de Cristo nos damos cuenta entonces que Dios nos ama. que Dios nos ama. Que nos ha salvado. Que gracias a Cristo mediante la fe en él tenemos el vino nuevo de la alegría y del gozo de la salvación. Si hay algo que nos invita al Evangelio hoy es familia de la fe con creación no pierdan no pierdan la alegría de la salvación. Porque cuando esté faltando el vino Cristo volverá a llenar con una medida abundante con una alegría que nadie les podrá quitar. Esa alegría que vamos a experimentar en la Santa Cena cuando recibamos el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo con el pan y el vino verdaderamente Cristo por nosotros y viniendo a nosotros para darnos paz consuelo ánimo en la fe levantar nuestros corazones otra vez para recordarnos que Dios está con nosotros y que nos ama. Y la Santa Cena fue entregada como sello de su amor. Por eso es algo frecuente porque frecuentemente necesitamos recordar que Cristo murió con nuestros pecados que ya pagó todas nuestras deudas que ya consiguió el cielo para nosotros y que si consiguió el cielo en la fiesta de boda del Cordero estarás vos y yo también. Ahí no tendremos que preocuparnos por el vino habrá todo en abundancia así que miremos hacia allá hacia aquel día en esperanza permaneciendo en la fe y la Santa Cena nos ayuda a mirar ese futuro de la comunión eterna con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. A la Trinidad bendita Trinidad sea todo honor y gloria en la Santa Iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en tu mano guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús para la vida eterna. Amén.